Rambiutita Oz, Amiga Oz, Señora Es, Type 25 a diamante. Tuvimos un impasse, hicimos antes el DLQ-33 porque lo teníamos ahí y hubo gasarlo. Y ahora vamos con la Type 25. Vamos a darle masa. No son bots, con lo cual lo vamos a tener complicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 10-11 12 Vamos a cambiar el arma para agarrar con otra arma Hardpoint contested, counter UAV is up, good work Hardpoint contested, Hardpoint identified, capture the objective Type 25 is nuestra, diamante These hostiles have a hard stealth chopper inbound Reloading, cover me Y ahora vamos con la AK-11, que será el próximo Hardpoint lost Our sentry gun has been destroyed Be advised, hostile predator missile Stealth chopper has been destroyed Enemy contact Target's in sight Get down, sight Hardpoint is ours Hardpoint contested, Hardpoint contested, capture the objective Be told, inbound Hardpoint locked down Hardpoint contested Hostiles have captured the Hardpoint Hardpoint is ours Hardpoint contested Hostiles have the Hardpoint, Hardpoint locked down Hardpoint contested Hardpoint contested, paper eliminated Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint is ours Hardpoint contested EMP Hardpoint contested Reloading Objective almost complete Give it up Hardpoint contested Our eccentric gun We have the Type 25 Diamante Just another day Good job Rambiutita Os Señora S Type 25 Diamante Es nuestra Ahí la tenemos Vamos al ritual Vamos al armero Desequipar Desequipamos Ahí la tenemos Equipamos Y ahí estaría Y ahí estaría Rambiutita Os Señora S Próxima Camino del Oro y el Diamante Hasta ahora Vamos a ver Vamos a ver Gracias.